Y ahora estamos en un momento hermoso, acá está más consolidado el equipo, con más confianza. Bueno, ¿y cómo te vas sintiendo en esta línea de tres, que se trabajó durante toda la pretemporada, que ya está prácticamente aceitada con el pato luna y con Machado como libra? Me siento con más confianza, ahora tengo más juego. ¿Cuántos años tenés? 24. 24, y bueno, y contame un poquito más sobre vos, estuviste siempre en cachorro. Sí, yo hice todas las inferiores en cachorro y el año pasado tuve una tesis que servía de jugador. ¿Tuviste jugando? Sí. Bueno, y contame un poquito de hoy, hoy tuviste que también por momentos pasar al otro sector, ¿no? ¿Zurdo o derecho? Derecho, sí. O sea, te mandaron a tu posición. Sí, te mandaron al tren. Ah, te mandaron, pero cuando entró delgado pasaste al otro sector. ¿Cómo lo viste el equipo? ¿Qué te gustó hoy? Muy bien, con confianza, jamás bajó los brazos, siempre para adelante. Y cuando la gente va a hablar, va a decir, bueno, 9 puntos, 3 victorias, 10 goles, un solo gol en contra, porque, bueno, van a empezar a decir, che, cachorro está para pelearle a San Antonio o a cualquier otro que se prende. Esa es la idea. ¿Es la idea? Sí, estamos para pelearle y ganarle a cualquiera.